¡Está, mi hijo! ¿Cómo es esa frasecita? Pero no te preocupes, morirás sabiendo... ¿Dónde está ese...? ¿No has estado escuchando? Él, si abres un armario, no es más que un arma. Pero creo que ya hemos hablado demasiado. A ver, así, sacarnos sin piedra cuando quieras. ¿Sabes? Dentro de cien años, cuando me muera, espero ir al infierno para poder matarte otra vez, hijo de la gran puta. Ah, por cierto, me compré el Lice of Pi. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!